El día de hoy, 28 de junio, se realizó una celebración importante en el Centro de Vida Silvestre y Anacocha, ubicado a pocos minutos de Puyo. Se trata de la celebración de los 10 años de vida de esta institución que se dedica a la conservación en la provincia de Pastaza. En esta oportunidad se invitó a los niños de la unidad especializada Puyo para que compartan esta celebración. Rita. Bueno, cuéntanos qué le ha parecido. Muy bonito, para los niños que les atrae todos los animalitos. Sí, es muy bonito. ¿Y a qué le ha parecido el recorrido? ¿Qué le ha visto? Los animalitos, los tigrillos, el cocodrilo que le dicen, pero no es el cocodrilo, los monos, ellos les atraen. Ellos no pueden hablar, pero cuando les miran se emocionan. ¿Qué le dice al centro? Está muy bien llevado. Sí, muy, muy bien llevado. Y ahora el segundo, tercer año que yo vengo con la escuela, y sí está bien llevado. Verán, lo que hemos hecho es un recorrido por el centro Llanacocha, que a los niños siempre les llama la atención, los animales, las plantas, el estar con la naturaleza, a ellos les incentiva mucho en su parte de autoestima, en el conocimiento, un aprendizaje mucho más directo que desde una aula de clase. Tito, ¿qué te ha gustado de aquí de venir a este centro Llanacocha? Bueno, yo he venido por esta vez, vine a todos los animales que ha visto y que me vamos a venir, no sé, otro día, tal vez. ¿Quieres venir otra vez? Sí. ¿Qué te ha gustado más? A mí me ha gustado a todos los animales que ha visto, los cucurrilos, los caimanes, los guatiles. ¿Qué más viste? ¿Los monos? Los monos. Ya. Los tortugas. ¿Y cómo se han portado todos los niños aquí, alegres? Bueno, alegres. Y no, y bueno, no, no, no se portaron bien, pero no se callaron. Ah, ya, para no hacerle ruido a los animalitos. Sí, porque no estaba en silencio. Ah, ya. ¿Quieres venir otra vez? Sí. ¿Cuándo quieres venir? No sé si me voy, si me voy a Crimea, no sé si me voy a vacinar. Primeramente para nosotros es un día muy importante, ya que estamos celebrando prácticamente una década de trabajo en beneficio de la conservación en la provincia. Entonces, como es costumbre nuestra, todos los años festejamos junto a los niños de la escuela especial de aquí de Puyo y realmente es gratificante. Que ellos nos puedan visitar, acompañarnos, compartir una mañana de actividad, de dinámica, que puedan saber el trabajo que realizamos. Y conjuntamente nos hemos aliado con otras organizaciones, instituciones públicas como el GAT Provincial de Pastaza y también con el Ministerio del Ambiente. Entonces, puedan compartir, divertirse y disfrutar esta mañana juntamente con nosotros. Es un evento en el cual nosotros estamos colaborando. En realidad, a pedido del señor Germán Flores, dueño de esta propiedad, el zoológico de Llanacocha, quien anualmente viene haciendo este homenaje a los niños de la unidad educativa especializada Puyo. Y ha pedido una colaboración nuestra para complementar este homenaje que él hace. Pues nosotros, muy gustosos, inclusive algunos de los niños de la unidad especializada son nuestros usuarios, beneficiarios del proyecto CITED. Entonces, por supuesto, estuvimos encantados con esa idea y ya es el segundo año también que estamos colaborando en este homenaje que él realiza a los niños de la unidad especializada. ¿Qué es lo que se va a realizar en este día? Además del recorrido por este hermoso lugar. Ellos van a tener unas presentaciones artísticas, los niños, están participando del tema de caritas pintadas, se les está agasajando también con la entrega del canguil, el algodón de azúcar y se les va a entregar una fundita de caramelos. Llanacocha es un gusto de que nos visiten los medios de comunicación. El 26 de junio del año 2006 fuimos creados por parte del Ministerio del Ambiente por una patente de funcionamiento. Cada año tenemos la satisfacción de invitar a los niños del Instituto de Educación Especial y estas actividades las realizamos en coordinación con el Patronato Provincial de Amparo Social. Nos sentimos muy satisfechos con la visita de los niños en vista de que ellos se merecen, de que todas las personas que estamos involucradas en estas áreas del turismo sean beneficiados, sean invitados en vista de que de alguna manera debemos nosotros participar también dentro del campo de la educación ambiental. Me cito muy contento, muy complacido porque primero una relación de excompañero, exsupervisor, una persona que entregó toda su vida a la educación y conoce muy bien cómo son los procesos. El año anterior habíamos iniciado con esto de darnos la posibilidad de estar un día acá en Llanacocha y justo en el aniversario. Bueno, queremos institucionalizarnos, queremos que esto sea de manera permanente, estamos hablando para ver la posibilidad de ver otras instituciones que nos apoyen, porque solos no podemos, ustedes saben, la situación económica actual es muy difícil y Llanacocha tiene muchos animalitos que requieren de mucho cuidado, muchos recursos económicos y nos ha invitado el señor Germán Flores para que estemos presentes en este aniversario. Quiero extender un sincero agradecimiento por este apoyo, por la posibilidad de darnos a los niños de salir, porque por la situación de discapacidad de muchos niños, estas son las únicas posibilidades, de ahí le tienen en la casa encerradito, ni siquiera le sacan a dar una vuelta, entonces esta es la posibilidad de estar, y lo demás de estar en contacto con la naturaleza, conocer de manera real. Nosotros buscamos aprendizajes significativos, y cómo se hace eso, estando, vivenciando, viviendo, palpando, tocando, actuando, es por eso también que realizamos la presentación del teatro este 23 de junio. Entonces, un agradecimiento también a la licenciada Jessica Engerman, que cuando le propusimos que sea el apoyo para que los niños estén contentos, tengan un poquito de un refrigerio, ella muy gustosamente dijo, bueno, voy a apoyar en esta oportunidad. Entonces, ese agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que hoy los maestros, los estudiantes, estemos acá vivenciando y lo que es más valorando lo que tenemos acá en la región amazónica, que son la naturaleza, los animales, la flora, la fauna, que es nuestra fortaleza incluso para el turismo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.